Todo el mundo anda buscando un amor, esquivando el dolor Yo te ofrezco un amor erótico, algo exótico Mira que hace tiempo me vuelve loco tu físico Te veo y creo mami que eres mi deseo Te anduve buscando entre cielo y tierra Pa' tenerte cerca, tienes la chispa de energía interna Sigo golpeándole a ese corazón y no abre sus puertas Yo te ofrezco un amor erótico, algo exótico Movimientos acrobáticos, toda la noche darte amor como un lunático Ve mamacita comenzamos por lo básico Primero empiezo por besarle la espalda Y luego sigo quitándole la falda Hay que dejar que el fuego que tenemos salga Y que nada del mundo nos distraiga Primero empiezo por besarle la espalda Y luego sigo quitándole la falda Hay que dejar que el fuego que tenemos salga Y que nada del mundo nos distraiga Todo el mundo anda buscando un amor, esquivando el dolor Yo te ofrezco un amor erótico, algo exótico Mira que hace tiempo me vuelve loco tu físico De tu cuerpo fanático, de tu caricia es un lunático No te compliques carla, aquí somos prácticos Pa' querer, sin amarnos, desear, sin latimarnos Esto no es amor, ni tampoco engaño Tú solo quieres un momento bien bacano Y que nadie te pregunte cuál ha sido tu pasado Que con cuántos has estado si has reído, si has llorado Si a la fecha de este año soy el más que te ha durado No quiere entregar ella su corazón Mierda lo han devuelto en más de una ocasión Le gusta más el sexo que hacer el amor Ella no se amarra a ninguna relación No quiere entregar ella su corazón Mierda lo han devuelto en más de una ocasión Le gusta más el sexo que hacer el amor Ella no se amarra a ninguna relación Wow, este es el Fresh dominando la zona MX, The Urban Champions, baby Urban Champions, baby Sergio Ángel Todo el mundo anda buscando un amor Esquivando al dolor Yo te ofrezco un amor erótico Algo exótico Y ya que hace tiempo me vuelve loco tu físico Quantum Space Music Yourself Yourself You Ofrecer You 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 Gracias por ver el video.